Esta es la historia de Dominique Joshua, quien nació con labio leporino y paladar hendido. Sus padres, Michelle Grandinson y Jamli Sarasso, procedentes de Barranca Bermeja Santander, han enfrentado este proceso con el pequeño desde el día en que nació. Su madre tenía apenas cinco meses de gestación cuando se enteró que su bebé posiblemente vendría a este mundo con esta condición. Para Michelle fue un momento de angustia porque ella nunca había visto a un niño con esta naturaleza, pero con ayuda de su pareja, padres y amigos pudo superar rápidamente la situación y así investigar sobre cómo podría ayudar a su hijo. De igual manera, buscar alternativas para obtener un procedimiento que beneficie a Dominique. La abuela materna del pequeño es quien encuentra la fundación Operación Sonrisa Colombia y su programa. Es por eso que esta bella familia nos ha visitado a la sede de Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe en la ciudad de Valledupar para ser una de las familias beneficiadas gracias a la labor de profesionales al servicio de la niñez. Hoy Dominique tiene siete meses de edad y sigue sus controles con esta fundación. Se encuentran los papitos a la espera de que éstas sean sus últimas valoraciones para ser intervenido. Así como esta familia, también muchos niños y adolescentes del Cesar y aledaños fueron convocados para esta jornada que inició el día jueves 27 y finalizó este sábado 29 de octubre. Hola, mi nombre es Pia Tzubiría, trabajadora social de la Fundación Operación Sonrisa Colombia. Nos encontramos en la Clínica de Alta Complejidad del Caribe en Valledupar en una jornada de valoración con Operación Sonrisa, brindándole a esos niños que nacieron con la condición de labio fisurado y o paladar hendido. Familias de todo el departamento del Cesar, una atención interdisciplinaria con todos nuestros equipos y valorando a esos niños que nacieron con esta condición para brindar una mejor calidad de vida. Desde el área de Psicología y Experiencia Paciente y su Familia, estamos acompañando a todos nuestros pacientes que están llegando a nuestra institución para ser valorados por la Fundación Operación Sonrisa, realizando diferentes actividades lúdicas y estimulaciones cognitivas. Nosotros como Fundación Operación Sonrisa Colombia vamos a estar atendiendo a todos los niños, niñas, adolescentes, adultos con la condición del labio fisurado y paladar hendido del Cesar y los departamentos al edad. Adicional a eso vamos a atender niños con polidactilias y sindactilias en mano, esperando que todos los niños y las niñas puedan ser valorados por cirugía plástica, pediatría, nutrición, anestesia, fonoaudiología, odontología, psicología y enfermería para darles una valoración completa en su estado de salud y saber cuáles son los niños que van a ser posiblemente operados a finales de noviembre e inicios de diciembre de este año. Actualmente estamos aquí en la Clínica de Alta Complejidad del Caribe que nos abrió sus puertas muy amablemente para tener estos tres días de valoraciones, tanto departamental como municipal, todos los municipios del Cesar y el objetivo de Operación Sonrisa en esta primera jornada que estamos haciendo aquí en el departamento del Cesar es poderle brindar a los pacientes una atención de calidad, tanto en sus valoraciones como que a futuro puedan tener un tratamiento de rehabilitación no solamente quirúrgico sino también terapéutico con el fin de poder hacer la rehabilitación completa de cada uno de estos niños y niñas. Grupo Clínica Médicos, lo damos todo por el bienestar de nuestra niñez.